Hola que tal amigos de youtube, aquí hay un nuevo tutorial, les traigo el juego Paper Plus, y bueno en la descripción del video descarguen para que descarguen. Y una vez descargado, la escala de la noche va a volver así como este, y les vamos a extraer un Paper Plus, esperamos a que se descomprime, está descomprimiendose, damos clic aquí, vamos perfecta, si no le dan secciones, setup, esperamos a que se descomprime, damos que si, damos aquí está, y bueno voy a poner el video en lo que se descarga, y vuelvo. Bueno estamos de regreso, aquí ya está al 100%, no me tardó mucho tiempo, esto de alrededor un minuto, creo que ya, ahí está, ya lo tenemos, ya todo esto ya lo dejan así, esto ya, no importa, y esto sería todo sobre el video de youtube, ya aquí en el documento que esto ya dice como ponerlo español, ya que viene creo que en inglés, y bueno, no olviden dejarse de like, comentar, suscribirse al canal, y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chau. Chau.